Gracias, gracias. Buen día. Muy bien. Adelante los tres. Muchas gracias. Arigatou. Si, tengo que sacar. Cachina. Cachina. No, hay el sol no porque es con los ojos cerrados encima que no. Y ya ven que hay un ángel. Enrique. 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 Cuando tenemos información al público visitante, queremos invitarlos a participar en el superviario gratuito en donde van a poder conocer los rincones de Jardín, sus secretos y significados. La misma iniciará a las 11 de la mañana y el concorso limitado. La ciudad de Jardín se acercará a la ciudad de Jardín, la ciudad de Jardín, la ciudad de Jardín, la ciudad de Jardín. La ciudad de Jardín, la ciudad de Jardín, la ciudad de Jardín. La ciudad de Jardín, 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 la ciudad de Jardín. La ciudad de Jardín, 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 la ciudad de Jardín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mami, ¿reíste? Que no se me ven los ojos. Gracias. ¿Listos? 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 Otras patitas. Buena. ¿Listos? 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 ¡Déjumes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, tienes que compartir cosas en Instagram ¿Qué? ¿Qué? Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde es eso? Y ahora es sin sacar tu mamá Ay, espérate mami Acá sacame una foto Con aquello de atrás Que salga buena Que la voy a poner Uf La voy a poner por ahí casi Ah, salió mal Dale, permita Pero la mamá es Sí, esto es todo el caño largo Mami, salí de la pantalla Y después te ponemos Pero si tienes cuidado fuerte Puedes grabar Ahí está, a ver si mamá ¿Y así? Mami, ponete ahora Dale Sandra, vení Acá tengo una matriz sola Sandra, rápido. Uh, mirá, ya van haciendo origami Queremos hacer una foto también aquí ¿Se quieren sacar una foto? Sí, por favor Ahí va ¿Listo? Ok Oh, un patito Vamos! Vamos a ir Vamos a ir ¡Uy! ¡Mira lo que es el pecesote! Me quiero... Muy rápido Muy rápido Muy rápido Sí, rápido Muy rápido El rápido De lazo fast Yo también voy a hacer mini directo Así que estás sacando una foto Un mini directo con la Sandra Vamos a sacar el micrófono Un ratito ¿Qué? ¿Dónde salgo yo? Día Oh bueno, a ver Y toda la mugre que tiene el coso Ah, pero lo van a limpiar Me encantan estas hojas Ah, y bueno, después vemos eso en el mercado En el barrio ¿Qué cosa? Saquemelo una foto de los tres con tu teléfono, mami ¿Eh? Saquemelo una foto de los tres con tu teléfono Estoy grabando ¿Para qué me está grabando? ¿Qué querés que yo no la ve? Sí, en el directo Ah, oh, y en vivo ¿Tú sabes cómo mandé? ¿Qué mandaste? Un en vivo Bueno, pero saquemelo una fotito Pero yo lo estoy haciendo ¿Vamos al restaurante? ¿Ya quería venir a comer acá, gorda? No, no, no No, no, no Ya hay gente mirando Se ponía a posar Vamos a ver Dicen que son muy feos Ni me va a pensar que hay un abrazo Necesitas dormir Tu chanchita viendo Estoy chanchita jugando en la play En la pelota En la play En la play Ah, de ahí sale mejor me parece La del arco Uy, ya salimos Uy, ¿quiere ir a ver los origami allá? Sí Pero es por acá Ah, no, eso Nihano Eki-raki-no ¿Qué cojan acá? ¿Qué cojan acá? ¿Qué cojan acá mis cartinas? ¿Es Juan Primo? Acá también hay Junipero Junipero Sí, porque Tiene el nombre de la gente que lo cuida, ¿viste? Claro ¿Qué más? Ginkgo Uh, mirá el ginkgo Ese es uno de los Este es el árbol que sobrevivió a la bomba Tiene el очень bonito Sí Más El empezar Lloro Lloro Mi Otra Lo Mi 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 no está todo cerrado hay una zona guardada acá hay otro el árbol que sobrevivió a una caulita basta, basta de popar así ojalá que de las 60.000 una salga bien no, pero no sé qué voy a hacer no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.